Y seguimos dando la bienvenida para todas las chicas y muchachos En esta noche un abrazo enorme por supuesto para ti, Baitobo, el Perú Ya está en el escenario los reyes de la fusión musical en esta noche Para presentarte ahora en Calidad de Primicia Éxito 2018 Cuando de otra te enamores En la voz en Marte de Plasencia Para ti Perú que escucha Primicia Goza con la calidad y el estilo diferente De tu orquesta Tropirumba Goza en el Perú Vamos a bailar mi gente linda Ahí Le hice una oración al cielo Le hiciste una vela a un santo Porque se dio un milagro Hará que me quieras de nuevo Yo no sé vivir tranquila Solo vivo en ti pensando Diciéndole a la soledad Que aún te sigo amando Me alimento del recuerdo De los días felices que viví contigo Me lamentaré toda la vida si te pierdo Sé que será muy difícil Sé que será muy difícil que me perdone Que no pasarás llorando todos mis errores Y con la esperanza Y con la esperanza que llegará un día Que me castigas vida mía Cuando de otra te enamores Sé que te falle Sé que te falle mi amor Te lamentaré toda la vida si te pierdo Por favor Perdóname Perdóname Que no pasarás llorando todos mis errores Que me quieras de nuevo Ya no sé vivir tranquila Solo vivo en ti pensando Diciéndole a la soledad Diciéndole a la soledad Diciéndole a la soledad Que aún te sigo amando Me alimento del recuerdo De los días felices que viví contigo Me lamentaré toda la vida si te pierdo Sé que será muy difícil que me perdone Que no pasarás llorando todos mis errores Vivo loca pensando que llegará un día Que me castigas vida mía Cuando de otra te enamores Dime si te gusta TROXY RUBA Intentación Para todo el Perú Esta canción que te gusta Sentimiento y creación De Luchito Chávez Esto se llama Cuando de otra te enamores Primicia para ti Claro que sí Eduardo Plasencia Seguimos avanzando ¡Duela, duela! ¿Quién le duela? Con TROXY RUBA Internacional Para el Perú Y el mundo